Muchas gracias, legisladora Saltos. Tiene la palabra la asambleísta Tanji Vera. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, muy buenas tardes. Quiero, de manera especial, enviar un saludo a los representantes de la Federación de Plataneros del Ecuador y también, por supuesto, a nuestros agricultores, a nuestros productores, a nuestros campesinos, a nuestros medianos y pequeños productores, un abrazo cordial. Son ustedes, justamente, quienes cultivan diariamente los productos para llevar a nuestros hogares los alimentos. Por su incansable y persistente lucha, aquí estamos, justamente, legislando a favor de los sectores más vulnerables, legislando a favor del campo ecuatoriano. Este día es realmente importante para los asambleístas de la República del Ecuador. Para el sector bananero, por supuesto que lo es. Para el sector platanero. Para el sector oritero de nuestro país, ya que, después de 22 años, se realiza una reforma integral a la ley que controla la comercialización, producción del banano. Si bien es cierto, en estos momentos podemos nosotros evidenciar que esta ley y sus posteriores reformas que se han venido dando no le dieron en ningún momento la importancia o la relevancia que amerita al sector platanero de nuestro país. Hoy, los integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector agropecuario y pesquero están presentando ante ustedes un trabajo verdaderamente responsable y verdaderamente consecuente con las necesidades que tiene el sector productivo de nuestro país. En estos momentos estamos dando a conocer el informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción, la comercialización del banano, plátano, orito y otras mustáceas afines. En la construcción de este proyecto de ley, colegas asambleístas, ustedes deben de conocer que se han tomado en consideración y en cuenta las sugerencias y observaciones de cada uno de los asambleístas de esta Comisión, conscientes, por supuesto, siempre conscientes de la necesidad que existe en el sector rural de nuestro Ecuador. Fue importante para nosotros acudir a varias provincias del país para obtener información de primera mano sobre lo que realmente está sucediendo con el sector bananero, con el sector platanero de nuestro país. Las ciudades de Quevedo, Machala y, por supuesto, el Cantón del Carmen, la Puerta de Oro de los Manavitas, fueron las ciudades que visitamos para de esta manera obtener las diferentes tesis de los representantes y productores de estos sectores. En el informe se han incorporado las sugerencias remitidas también de nuestros pequeños y medianos productores, quienes han sido, sin duda alguna, relegados por mucho tiempo. Hoy, nuestros agricultores deben saber que esta ley es de ustedes, que esta ley los ampara, que ya es momento de sentar un precedente. Y hoy, justamente, son ustedes, los campesinos, los principales actores de este proyecto de ley. Debemos tener siempre claramente identificado, colegas asambleístas, que el sector agrícola genera empleo, así lo ha sido desde siempre, inyecta recursos económicos, contribuye a la seguridad alimentaria de nuestro Ecuador y, por supuesto, otorga divisas a las arcas fiscales, contribuyendo de esta manera a la economía del Estado ecuatoriano. La intención de este proyecto de ley es que se doten a nuestros agricultores de los instrumentos necesarios para el correcto desenvolvimiento de esta cadena productiva, poniendo las reglas claras, como tiene que ser, tanto a los comerciantes como a los exportadores, pero siempre, siempre garantizando que se respeten a nuestros productores. Hoy es el momento de ustedes, de los pequeños y medianos productores. Muchas veces son ustedes quienes tienen las mayores posibilidades de perder en este negocio. Esta ley es un medio para mejorar las condiciones de la cadena productiva. Pero eso sí, necesitamos, de una vez por todas, que desde el Gobierno Nacional de la República del Ecuador se instauren, se ejecuten las medidas necesarias, las condiciones necesarias en beneficio de este sector. La autoridad agraria nacional, de una vez por todas, debe contemplar planes, programas y políticas públicas, pero que no queden solo en un papel, que no queden solo en las buenas intenciones, que no queden solo en un ofrecimiento. Por esa razón, por esa razón estaremos pendientes y siempre haciendo un seguimiento a su cumplimiento. Se le está entregando varias competencias al Ministerio de Agricultura y Ganadería, las cuales son de cumplimiento obligatorio. No es justo que aquí se hagan las leyes y que queden solamente escritas. Es momento de instaurar una cultura de cumplimiento de nuestras normas. A nuestros pequeños y medianos productores debemos entregarles un instrumento jurídico, además cumpliendo, por supuesto, cada una de sus expectativas y necesidades. Debemos hacerlo, es momento de hacerlo, es la oportunidad que tenemos para entregar una norma al sector productivo, al sector agrícola de nuestro país, que los cobije. No es justo que al productor, quien es el que se endeuda, por ejemplo, para comprar tierras, para adquirir semillas, insumos, fertilizantes, se endeuda para adquirir maquinaria agrícola o tiene que también, por supuesto, asumir los pagos a sus trabajadores, colaboradores y demás, corren siempre el grande riesgo de que en las cosechas no resulten o no tengan los resultados que ellos anhelan. Son ellos justamente quienes muchas veces, por la dinámica de este negocio, están trabajando siempre a pérdida. Esa es la realidad. Eso es lo que sucede hoy en el campo ecuatoriano, en el sector platanero, en el sector bananero. Este es un mal que debemos exterminarlo por completo. No solo en esta actividad, sino en todas las actividades productivas. Para ello, mediante esta ley, hemos establecido que la Autoridad Agraria Nacional verifique, audite, supervise, controle permanentemente el pago a nuestros productores. Así que yo creo que este es uno de los temas más álgidos y lo que realmente preocupa a los productores tanto de plátano como banano, orito y otras musáceas afines. Es importante que se pague siempre a los productores por las cajas de banano o plátano. El precio mínimo de sustentación. No es justo que solo dos o tres meses al año, colegas asambleístas, se les pague un precio que les corresponde y el resto del año el rubro pagado no alcanza siquiera para cubrir los costos de producción. Hemos puesto mucho énfasis en erradicar esta mala y mal llevada práctica por muchos años. Por ello, a todo exportador y comercializador que no pague el precio mínimo de sustentación, se le pondrá una sanción correspondiente a la multa del doble del valor de lo no pagado. Aquí quiero hacer un paréntesis también y manifestar que yo creo firmemente que las leyes antes de ser sancionadoras deberían ser leyes que garanticen el desarrollo del sector productivo de nuestro país. Los fondos recaudados, esto es importante conocerlo también a través de esta ley, serán utilizados para lo que tanta falta le hace a nuestro sector, utilizados para capacitaciones, para investigación, para el desarrollo de tecnología, para transferencia de tecnología, entre otros temas que realmente necesita el sector productivo de nuestro país. Para evitar que se evada el precio mínimo de sustentación, se establece la obligatoriedad de entregar un coprobante de entrega de fruta, el mismo que contendrá el nombre del productor, cantidad de la fruta, y el valor unitario de cada caja comercializada. De esta manera, no podrán poner en la factura un número que no corresponda, o un valor que no corresponda. Los medianos y pequeños productores sin incentivos jamás mejorarán su actividad productiva. Muchas gracias, señora legisladora. Por esa razón, un minuto culmino, señor presidente. De manera categórica y en cumplimiento obligatorio con lo que dispone esta ley, la autoridad agraria nacional deberá estar siempre vigilante del cumplimiento de estas leyes. Es importante recalcar una vez más que Ecuador es un país con vocación agropecuaria que se caracteriza por tener suelos óptimos para un sinnúmero de cultivos, pero para nadie es un secreto, colegas asambleístas, que existe una ineficiente ejecución de políticas públicas agropecuarias serias con una verdadera planificación que garantice mejores vías para nuestros productores. Finalmente, quiero de manera muy clara y enfática decir y manifestar a cada uno de los productores del país bananeros, plataneros, oriteros, que la Comisión de Soberanía Alimentaria tiene las puertas abiertas para recoger y elaborar el informe para segundo debate junto a ustedes, para hacer los cambios que sean necesarios. Para eso estamos los asambleístas, para tener una norma que no sea letra muerta, sino que más bien apoye al sector productivo de nuestro país. El campo está en abandono. Los nuestros planes de programas no funcionan. Así que es momento de reivindicar este tema y sobre todo hacer un llamado al Gobierno Nacional de que devuelva la mirada al campo como aquí bien lo ha dicho el Presidente de la República hace ya casi dos años. Un abrazo y muchas gracias.